Mi gente, ustedes saben que nunca es tarde para un gatico cenar el Popi Calle de Telado, el Casa Gata. Estoy con una mami chula, con una princesa, no burdo, que tiene un machete para detonar, de que a pila de mujeres. Hola mi amor. Hola, ¿cómo te estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Guau mi amor, pero tú sí hueles bien mi vida. Date una burdecita, pues. Uy. Popi Calle, el Casa Gata, nunca es tarde para un gatico cenar. Lo que pasa es que ella tiene algo, que yo quiero saber por qué ella tiene ese machete en la mano todo el tiempo. Mami, ¿por qué tú tienes ese machete? Claro, porque estoy esperando a unas cuantas personas, pero solo voy a mencionar a dos o a tres. Estoy esperando a Toquilla, estoy esperando a otra más y a Cara de Crimen para detonarlo. Espérate, espérate, espérate. ¿Y por qué? ¿Por qué te hicieron esas personas? Bueno, son personas que están usando palabras descompuestas. Bueno, yo me pregunto, ¿y tú sabes mover ese machete? Sí, más o menos. ¿Verdad? Claro que sí. ¿Cuántos niños tú tienes? Porque tú tienes ese machete en la mano, dime. ¿Cuántos niños tú tienes? Tú pareces unos muchachitos, mi amor. Yo soy una niña, 29. ¿29? Oh, ¿y a qué tú te dedicas, mi amor? ¿A qué me dedicas? Sí. ¿A pica gente? A pica gente. Hazme una motrecita, hazme una motrecita en la calle. Hazme una motrecita, a ver qué es lo que es. Ahí. Ay. Eso es para Toquilla. ¿Para quién? Para el crimen. Para la perversa. Le damos un hoyo ahí, para que ella se venga a interrer y a mima. Es verdad, dame a ver ese machete. Es verdad, dame a ver. No, no, que sí, mira. Es de vender machete. Ah, pero si yo te pico ahora, medite tu alma. Tú sabes que tú no lo vas a hacer, porque tú sabes que es lo que es. Y está buenísima ella, en verdad. Díganle qué machetón tiene esa tipa. Mi amor. Dime. ¿Cómo es tu nombre, verdad? La Baby Garcés. ¿La Baby qué? La Baby Garcés. ¿Baby Garcés? Es que tú eres una bebé, en verdad. Sí. Y una pregunta, ¿tú lo que tú tienes delante tuyo? Ah. ¿Tú lo sabes que sí? Ey, en verdad, yo pensé que ella era hecha, pero ella me dice que no. ¿Y cómo tú te mantienes así, ese cuerpo tan lindo? Primeramente es la genética, y ya luego me mantengo en el gym 24-7. Y una pregunta, tú viniste combinado junto conmigo. ¿Qué fue? ¿Tú me hubieras visto? Bueno, no te hubiera visto, pero casualidad. Casualidad de la vida, algo común entre ellos. Miren qué flow. Cuidado con el machete, si me acordas. Miren, miren, miren. Uy, ella y yo hacemos buena pareja, ¿no, verdad? Claro que sí. ¿Hacemos buena pareja, no, verdad? Sí. A mí me gusta el negro, mi color favorito. A mí me encanta. ¿Es verdad? Claro que sí. Me gustan azules, como tú. Y a mí también, los blanquitos. ¿Es verdad? Claro que sí. ¿Tú no eres rica, mamá? Todo el tiempo. 0880 con ella, mi gente, ya ustedes saben. Es verdad, a mí me dicen que tú andas con unos tigres y una vaina. Claro. Todo el que me quiere dar problemas, yo tengo mi tigre. Tengo uno de ellos que le dicen el búlker, que tiene un tema que anda rompiendo el mangue nada más. Y lo vamos a buscar ahora mismo, vamos para la cancha. ¿A dónde, verdad? Oh, en la cancha allí. El lugar antes de tú andas de ahí, nos damos otra motrecita. Pícame el machete, pícame el machete. Y cara de crimen, lo vamos a detonar. ¿Por freco que son? Por freco que son. Nada más por su malo vocabulario que tienen. ¿Por su malo vocabulario? Claro, su palabra fea, descompuesta. ¿Pero tú no crees que tú con ese machete le estás mandando un fuego, ya tú sabes, a la sociedad? Porque van a decir, coño, ella está defendiendo eso y con ese machete. Ellos es lo que me van a apoyar a mí, porque a la mayoría de personas no les gustan ciertas letras que han lanzado hoy en día. Abrazame. Güey, mi gente, yo también estoy con mi chica, con la baby. La baby. ¿La baby qué? Garcés. Baby, mira, tú me tienes rapidísimo. Sí. Y con la que tú tienes. Ah, tú sabes. Güey, mi gente, el dolor que ya tienes, da más yo lo siento. Porque ustedes están detrás de cámaras, tú me entiendes. Pero, nada, vamos para la cancha a ver con ella y con los tigres de ella. ¿A quién que tú me vas a presentar ahora? El buker, el príncipe del rack. ¿El príncipe del rack? Claro. ¿Y él le mete? ¿Él le mete? Claro que sí. Ok, vamos, lo que esperamos es el machete. Él no está esperando. Vamos a ir a ese momento, mi gente. Todavía yo me acuerdo. Claro. Él no está esperando allí con el pico y la pala, donde vamos a hacer el hoyo para detener a la gente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un hoyo para detener a la gente. Oigan, que lo que, con el pico y la pala, y ella va a hacer un hoyo y quiero hacer a la gente. Ellos tienen una pala para enterrarlo a lo que le tiran a ella. ¿A lo que te tiran a ti? Le vamos a preparar un hoyo, una zanja bien honda. Y lo vamos a romper con un par de temas, no. Y lo vamos a romper con un par de temas. Güey. El pico y la pala para... Miren uno de los tigres de ella, porque ella tiene más tigres. Pero este uno, esto está solitario aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto aquí? Santéuno. ¿Cómo? Santéuno. Ya ustedes saben, Santéuno. ¿Qué es lo que más, nigga? Aquí no bulto. Toma, echa pa' acá, echa pa' acá, echa pa' acá. ¿Cómo es tu nombre? Búcle El Príncipe. De este lado, me siguen en Instagram. Arroba, búcle El Príncipe. Oye, búcle El Príncipe. ¿La patrona tuya, verdad? ¿Ella es tu patrona? La baby Garcés, no bulto. ¿La patrona tuya? Patrona. Ella dice que va a detonar, dice que a Toquicha, hay un viaje de gente. Yo quisiera saber por qué el problema. Ella me dice que es la mala palabra y vaina. Pero con el machete que ella tiene en la mano, me está dando miedo, ¿tú me entiendes? No, lo que pasa es que ella le está poniendo a rayas a esa gente en detonación, para Toquicha, la perversa y esa gente que tiene palabras ocenas para la nueva generación que está subiendo, que es una mala influencia. Se pueden limpiar las letras, ella es tan clara. Entonces ella y yo venimos en detonación. Estamos buscando a Karen Crimen, a Juno Love, a Juno Lomi, a Jel Lomina, no bulto. ¿Y por qué tú lo andas buscando a ellos? Porque esa gente hay que detonarlo. Esa gente ya me dieron un cambio de lúdica que yo sí, y hay que detonarlo. Venimos con temas durísimos. ¿Y tú cantas, tú cantas, pero tú no tienes palabras ocenas? No, yo no tengo ninguna palabra ocena. Vaca, si él hace una palabra ocena en un tema, tú misma lo picas. Lo de tono, de una vez. ¿De una vez? Seguida. ¿Y tú, un ejemplo, no hablas por el micrófono, por el otro? Dime, dime, ¿qué fue esta? ¿Qué hace? No tengo respuesta ahora mismo para esa pregunta. ¿Para ver 100 personas detrás de cámara, verdad? Puede ser. Uy, ya ustedes saben. Mira, entonces, yo quisiera que tú me tires un verso del tema tuyo, a ver qué es lo que es, porque yo quisiera saber si él es monje. Tírame un verso. No, porque uno está rompiendo en la calle con el tema. Mangue na más se llama en YouTube. Dice así. Si la tipa está bien dura, mangue na más. Suáguela y piquete, mangue na más. Ella, ella es viajante, mangue na más. Mangue na más. Mangue, 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 mangue na más. Mangue na más. Mangue, 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 mangue. Si la tipa está bien dura, mangue na más. Si tiene efectivo, mangue na más. Suáguela y piquete, mangue na más. Ella, ella es viajante, mangue na más. Espérate, espérate. Por ahí es completa. ¿Cómo? Dale de nuevo, dale de nuevo, dale. Si la tipa está bien dura, mangue na más. Si tiene efectivo, mangue na más. Suáguela y piquete, mangue na más. Ella, ella es viajante, mangue na más. Mangue, 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 mangue. la tipa la tiene tú me entiendes la tipa la tiene se mueve da machetazo tú también el machete como ella pero está en el machete a ver si lo mueve pero está moviendo el machete manga tópico para su pico no el pico nada más para que no te llamamos a su pico porque ellos yo lo pico y ella hace el hoyo para que se entierren ellos mismos voy a hacer la zanja para que se vengan a enterrar yo mismo su propia tumba claro que sí después que lo pique pues yo tiene que bajar que ellos tienen que bajar si no nosotros subimos ya si no nosotros subimos ya que lo que andamos con detonación no bulto como el pop y calla y tiene miedo su vida ya que te piquen a ti y por qué miedo no claro que no tú no es que ando segura con lo mío aquí y esa gente tiene competitiva importa yo sé cómo entrar como tú le entra como tú le entra si tú lo que hay como pero dime como yo estoy me siento un colmado lo normal y lo invito vamos allí ya tiene que caer hay mi madre la tipa tiene hasta código secreto ya ustedes saben y tú como lo de tono no yo le de tono yo le freno fútbol lo mío y si me sacan otra vaina le saco otra también no bulto buscar el príncipe en detonación para acá y que tema ella canta también ella tiene un tema y que lo va a tirar pero no pueda mucha luz tú no puede cantar no puedo cantar no porque te la roba la letra te tiene un pedacito era un pedacito tiene un pedacito y del amor al amor de amor porque eso lo que tú eres una princesa ok él te amo y él te quiero no significa lo mismo no tiene buena voz yo confundí esa palabra la pensé y pensé que él te amo y él te quiero la tiene la tiene la tiene canta lindo canta chula pero de toda la gente de toda la gente viste que lo que con ella detonando le decimos que venimos a la obra de compuesta que no son palabras que se trata de palabras feas de cositas cualquiera que la vea ella piensa de miel de la tipa ella tú de saben por una chica bien educada tú me entiendes que hay que darle su respeto en verdad es una preciosidad adaptada al tiempo y le está mandando un consejo a la sociedad que de gente está hablando tantas palabras escenas y el pan aquí y el pan aquí que la tiene cantando también tiramos otro verso de otra canción vivo de calle en calles en todos los barrios mira no trabajo y vivo como un funcionario con mi cara yo no fui pero mírame a los ojos siempre estoy activo como en el calendario ahora que tú quieres yo la tengo en el armario lavapié en mi vecindario todos están juzgando pero yo me estoy buscando el menor de sacata o el mayor se está quitando las menores están contando en el callejón se está peleando tengo mito la manga para lo que es la mano la botella en el aire están sonando pero tiene el menor la parte de eso bueno yo me dedico a lo que el trabajo pues sabe que uno va a la escuela frena a los yola que es todo el mundo sabe que lo que lo llevo la hizo un curso de mecánica industrial y uno manga su trabajo entre veces esa cadena esa cadena claro que con esa cadena esto fue la patrona que me lo bajo de allá tú sabes del norte del norte no bulto pero trae sus prendas porque lo estoy viendo ustedes ya ustedes saben así que así cala y así cala claro como debe de ser si yo vivo porque él no debe brillar si el que me cuida y todo el que me dé problemas él es uno de los que están a ver oye lo más que me gusta de ti tú me gusta enterita pero tú tienes un olor que en verdad tengo una gana como de comer de baby me gusta siempre estar fracasita olorosa y exclusiva con mis fragancias como se llama esa que tú tienes yo me la voy a comprar además para acordarme de ti a white chai yo soy ella la baby jaylo dame dame la otra de nuevo qué olor mi gente nunca es tarde para un castigo cenar da tus redes y me vamos a like para que te sigan bueno soy la baby garces me pueden buscar con ese nombre en instagram en instagram igual y en facebook también ok ya te saben la baby garces y el mismo aquí el instagram hermano arroba el bukel rayita abajo el rayita abajo el príncipe no bulto rompiendo en la calle me puede buscar con el tema que está rompiendo en youtube manguena más buscar el príncipe no bulto amabu que el príncipe síganme arroba el pop y calle el cazagata nunca es tarde para un gatico cenar y sigan la ella miren eso es lo que le gusta a ustedes a los tigrela pero la macaron porque hay un 0880 con ahí un servicio inteligente nos vamos por ahí y yo ahora ya todos saben vamos deja todo eso dale que su picueve de nada hablamos ahorita papi calle el cazagata nunca es tarde para un gatico cenar ¡Suscríbete al canal!